Continuamos con esta entrega de NDL. Según los expertos, la forma en que pensamos y sentimos puede incidir definitivamente en los que nos pasa. ¿Puede ser nuestra creencia una forma de autosabotaje? ¿La manera en la que nos enseñaron a pensar nos limita? Para responder estas y otras preguntas, tengo el privilegio de hacer esta conexión virtual con la doctora Chulamit Graver, psicoterapeuta de pareja y familia, con especialidad en trauma y resiliencia, que está desde México. Bienvenida a Noche de Luz, bienvenida a la República Dominicana. Bueno, ante todo, saludos a ti con todo mi cariño y muchos saludos a toda República Dominicana. Esto de estar hablando tú allá, yo en México, es de las cosas que nos ha traído esta época, es de los privilegios de podernos contactar, de haber roto las fronteras, de conocer a más gente a través de este medio, que puede ser un medio muy poderoso de comunicación. Me encanta. Y quiero que hablemos de eso mismo. Sí, esas creencias que tenemos, es la que nos forjan, son las que nos gobiernan en nuestras vidas. Y te quiero explicar qué quiere decir eso, Luz. Quiere decir que nosotros somos una pirámide. La base más grande de nuestra pirámide son las creencias. Porque yo creo en lo que creo, pienso como pienso. Porque yo pienso como pienso, siento como siento. Y finalmente la erupción del volcano, de la pirámide, es la acción. Toda acción tiene todo esto cocinándose por abajo. La pregunta obligada viene dada de, ¿esas creencias se forjan o se heredan? La mejor pregunta. La mayoría de nuestras creencias son heredadas. Y la repetimos por dos principales motivos. Por lealtad y por aprendizaje. Yo aprendo una forma de vivir y de creer de mis padres. Y la otra, además, es una lealtad. Yo voy a ser leal a mis progenitores. Se le llama en el mundo de la psicología, por eso lo digo entre paréntesis, lealtades invisibles. Porque es muy difícil a veces de entender por qué repites cosas que no quisieras repetir. Vamos a poner un ejemplo para que los que nos escuchan lo puedan comprender. Vamos a pensar en la violencia. ¿Tú sabes cuántas generaciones se ha demostrado que se tardan en desconfigurar creencias violentas y agresivas? Cinco generaciones. ¿Qué dirías tú si fuiste maltratada? Nunca voy a maltratar. Nunca voy a pegar. Y de pronto haces lo mismo. No solo porque aprendiste, porque es un inconsciente, un invisible forma de ser leal a la creencia. O permito el maltrato. Es que lo permito sin siquiera preguntármelo. Tiene que ver con este bagaje que voy heredando de forma de ser y de forma de creer. ¿Cuándo o de qué manera una creencia o una idea preconcebida puede limitar nuestro crecimiento? Y sobre todo, algo muy importante, nuestra felicidad. Muchísimo. O sea, ¿cuándo? Casi siempre. ¿Por qué? Porque si tú estás actuando bajo creencias que has heredado, que te han transmitido, pero que no son tuyas realmente, lo más probable es que no esté teniendo la vida que tú eliges tener. Entonces, vamos a usar una creencia para poner un ejemplo concreto. Todos los hombres son infieles. ¿De dónde viene esa creencia? De que mi abuela y mi mamá en épocas tuvieron malas experiencias. Pero realmente todos los hombres no son infieles. Realmente no es cierto. ¿Cómo identificamos nuestras creencias negativas al margen? ¿Cómo identificar nosotros como seres humanos en creencias negativas? Quizá porque queremos dirigir nuestro camino de manera diferente y no lo hemos logrado porque nos sentimos estancados. ¿Cómo identificarnos? Identificarnos tiene que ver con poder. Sentir si eres una persona libre. Tú sientes el poder de elegir tus decisiones. Si tú cuando tienes que decidir algo, te sientes con este poder de decidir lo que quieres o siempre te limitas por algo. Cuando algo te limita, tienes que cachar si es una creencia. ¿Qué te está atorando? ¿Cuesta mucho transformar una creencia para propiciar un cambio positivo en nosotros mismos? Mucho. ¿Y sabes por qué? Que a mí me da un poco de tristeza. La gente cuestiona creencias en momentos difíciles de su vida o después de momentos trágicos. Se transforma y transforma sus creencias cuando pasa una experiencia traumática. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué no un día bajo conciencia me siento a tomar un café conmigo misma y me pongo a escribir mis creencias? Y me pongo en realidad a reflexionar sobre qué es lo que quiero hoy creer y qué elijo soltar. No lo hacemos. Pero cuando tienes una experiencia traumática que te pone frente a una situación ilímite y la vida te da una nueva oportunidad, es cuando viene este impulso de transformación. Tres pasos o cinco pasos base para empezar a cambiar. Piensa en algo en tu vida que no te está saliendo bien y siempre te preguntas ¿por qué no me salió? ¿Por qué no encuentro pareja? Que es un tema que la gente se queja. ¿Por qué no encuentro pareja? Déjame anotar. Esa es una creencia limitante porque desde que te preguntas ¿por qué no encuentro pareja? Estás decretando que no encuentras pareja. Ok, no anoto. Sí. Ok, entonces. ¿Por qué no encuentro pareja? Y cuando veas esta pregunta que te haces constantemente, siéntate y escribe cuál es tu idea de ese pensamiento. Por ejemplo, no encuentro pareja porque todos los hombres están ocupados. No encuentro pareja porque los hombres solteros no valen la pena. No encuentro pareja porque todos los hombres libres son borrachos de bares. No encuentro pareja porque no hay dónde conseguir parejas. ¿Dónde conozco gente? No hay dónde conocer gente. Ok, ya pusiste todas estas comunicaciones. Y ahora vete a cada una y fíjate la creencia que hay detrás de cada una. Es muy fácil este ejercicio. ¿Cuál es la creencia que hay en cada una de estos statements, de estas oraciones que pusiste? y te vas a dar cuenta que tú misma te has puesto las comunicaciones. Y después cambia la oración inicial. Si tu oración inicial era no consigo pareja, cámbiala a hoy quiero conocer a alguien nuevo. Hoy quiero encontrar una pareja. Y vuelve a hacer el mismo ejercicio. Shulamit, gracias por esta dosis de energía positiva porque es inyectarle también al mundo energía positiva en base a poder cambiar patrones, paradigmas de creencia para seguir teniendo una riqueza humana diferente e interior. Exacto. Lo dijiste no mejor, lo mejor que pudiste haber resumido está en esas palabras. Llenas de luz como tú no eres. Te agradezco la oportunidad con el compromiso de que podamos reencontrarnos en otra edición de Noche de Luz para seguir llevándole buena vibra al mundo. Desde México para la República Dominicana y al mundo. Y yo feliz de estar conectada con República Dominicana y poder aportar un poquito de lo que creo que puede ser un granito para que nos sintamos más plenos y más felices. Ahí está el compromiso. Mil gracias, te mando un abrazo enorme desde República Dominicana y como te dije que sea la primera de muchas. ¿Te tomó entonces por sorpresa o no tu designación? Yo dejé una novela de protagonista en marzo. A mucha gente le causó roncha tu designación. Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran empiezas a disfrutar. Desaparece el pudor. Dejas que tus manos vayan más allá. Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión el placer te envuelve. De Leite Manicero Aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.